Buenos días, gana cerca de ti y te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.301 del 28 de diciembre del 2021 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gano. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 6, 8, 1, 8. Repito, el número ganador es el 6818. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.